Pero no me dice lo mejor porque el equipo tuvo juego, el equipo tuvo dinámica, tuvo llegadas. Hubo un momento en el segundo tiempo que se dividió la pelota, pero después creo que cuando le dimos aire a los volantes con los ingresos de Niva Escobar y de Camilo, creo que volvió a recuperarla. Y bueno, en el fútbol esto demuestra que en el fútbol no siempre el que juega bien gana y no siempre el que genera situaciones de gol convierte. Es una lástima que no hayamos podido ganar, por lo menos los dos partidos de Quilmes y este, que creo que este fue el que más situaciones de gol generamos. Es una lástima, pero sí, porque creo que esto nos permite formar una base para el futuro y bueno, y acá sacar las conclusiones finales una vez que termine esto. A mí me parece que encontramos el equipo porque, yo lo dije en la semana, que de 10 jugadores de campo tenemos 7 que han jugado ya en otro tiempo y saben lo que uno quiere, en el caso de los 3 defensores, en el caso de Cantero, Vega, Herrera y Brandán. Y eso tiene mucho que ver porque, bueno, cuando uno habla de base, esos muchachos tienen la base y bueno, se complementaron bien con nosotros, inclusive cuando entró. Hoy mostró que también de Camilo cuando entró, creo que anduvo bien, ahí volvimos a tener más la pelota, a generar situaciones, a llegar en ataque. Que creo que me parece que es muy bueno, que tal vez tenemos que corregir muy poco y afinar un poco más la situación de gol. Me parece que este es un equipo que antes que asumamos nosotros tenía gol, tal vez con menos juego, obviamente que con otras características, y tenía gol y hoy, bueno, no lo estamos teniendo y son las cosas que te suceden y que muchas veces juegas mal y compartís y te tocó ganar y a veces, no siempre, cuando juegas bien, podés convertir o poder terminar ganando. Tuviste la oportunidad de dialogar con la comisión directiva para que, bueno, digas qué jugadores te interesan para seguir o no. Estamos en eso. Gracias. Gracias.